Durante los días 23 y 26 de febrero se llevó a cabo en la bolera departamental el selectivo de bolos en la categoría sub-35. Estos fueron los resultados y los deportistas clasificados al Campeonato Nacional de Mayores, que se realizará de 17 al 22 de marzo en la ciudad de Barranquilla, como requisito de Coldeportes para la participación en Juegos Atlánticos Nacionales. En la categoría masculino, Gabriel Ángel Villoto Ceñudo, Gerardo Esteban Arváez y Jaime Fabián Sarama clasificaron. Por su parte en femenino, Adriana Isabel Nieva, Lucy Esmeralda Montenegro y Aura Elvira Román Carrillo hicieron lo mismo. La selección que representará al departamento de Nariño al evento nacional quedó conformada por cuatro deportistas, Juan Esteban Checa, Cristian Bravo, María Valentina Cortés y María José Suta.